Hola Quendis, después de una larga jornada en la transibérica off-road con la que entramos en la provincia de Teruel y su serranía, terminamos nuestra etapa en el Vallecillo, ya en las estribaciones de la Sierra de Albarracín, eso sí, con un final basado por agua. ¿Te animas a continuar conmigo? En este vídeo vamos desde el Vallecillo, en la provincia de Teruel, hasta peralejos de las truchas, en Guadalajara, visitando el nacimiento del río Tajo y entrando en el parque natural del Alto Tajo. Tras una muy buena noche en el hostal Ojos del Cabriel, en el Vallecillo, donde me dejaron guardar la moto al resguardo del agua, salimos del pueblo en dirección noreste, siguiendo la carretera. Bueno, dejamos Vallecito, Vallecillo, Vallecillo, Vallecillo... Y bueno, nos toca coger este tramo de carretera. Sé continuar con el tramo de carretera, pero dentro de poco cojeremos off-road para intuir el verdadero nacimiento del Cabriel y el nacimiento del Tajo, que ese sí que lo veremos, ese es evidente. ¡Ah, qué mañana más rica! Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, y está el suelo húmedo, a ver si no nos encontramos barro hoy. Bueno, no tiene más. La carretera se convierte en camino forestal, y ahora hay que coger, creo que a la derecha... No, 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 a la derecha no, por aquí, por la izquierda que hace curva. Vamos, hay que seguir. Pero se convierte en camino forestal, vamos, tampoco es que tenga mucha pierde. En efecto, el camino desde el Vallecillo hasta el nacimiento del río Tajo discurre por el gran valle que forma el acuífero del Cabriel entre pinos, pastos, cancelas y terrenos de labranza. Espectacular este inicio de camino, ¿eh? Madre mía, es una pista. Impresionante, aquí entra la pinada, muy bien, subí bajas, bonito, ¿eh? Hacia el Cabriel. Bueno, hacia el Cabriel y luego más adelante hacia el nacimiento del Tajo. Muy bonito. Y la Sierra de Albarracín, estamos... Esto es Serranía de Albarracín, la Sierra de Albarracín. Es toda esta zona de aquí. Fijaos qué bien, ¿eh? Esto es súper cómodo. Esto me recuerda a mí a... Salvo los pinos, sustituyendo pinos por hallas, a Irati, me recuerda. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué chulo! Mira qué chulo. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué camino! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Una cerca! toros ostias que bien como mola esperemos que no sean toros bravos la cancela vámonos pitando de aquí vámonos pitando de aquí antes de que venga aquí algún miura de estos que se crea aquí no van a ceder miura estas son vacas si? si pero ven los juguarnacos ahora ven los juguarnacos ahora otra cancela por ahí delante hay que ir recto tío que divertido el camino ahí let's go madre mía si se hacen kilómetros la punta pala que pista fíjate bueno ahí ponía propiedad privada prohibido el acceso a toda persona ajena no sé qué por este camino me imagino que será hasta aquí hasta este vallado propiedad privada pero está abierto no sé yo he pasado no sé si estas cosas se pueden hacer ganado bravo tú joder que bien ganado bravo que ilusión seguimos por esta pista cómoda atravesando alguna que otra cancela y paso canadiense más el hecho de viajar solo hace disfrutar aún más de este paisaje bucólico bueno pues se supone que el cabriel nace por estos prados de aquí claro es muy difícil decir dónde porque va recolectando agua todo este valle y ahí se ve como está ahí bastante húmedo esa zona está bastante húmeda y claro ahí se va filtrando el agua y tal y al final bueno se va recolectando allá abajo donde vimos en los ojos pero vamos el verdadero nacimiento digamos que donde tiene la lógica de nacer el cabriel es aquí no hay un punto exacto sino que es toda una zona de 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 recolección de agua vamos en fin eso es y ahora más adelante el nacimiento del tajo que este sí 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 se ve como los ojos del cabriel se ve se puede ver hay monumento y todo y lo veremos nacimiento del río tajo un locazo monumento y no 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 Continuamos por la carretera todavía en la Sierra de Albarracín y a poco más de 5 kilómetros en el cruce de Guadalaviar está el refugio forestal donde pensaba pernoctar la jornada anterior Alguien se me había adelantado Continuamos y en breve superamos el puerto de El Cubillo donde volvemos a entrar en la provincia de Cuenca A menos de un kilómetro dejamos la carretera para buscar el Parque Natural del Alto Tajo Fijaos que delicia de camino Mira, Parque Natural del Alto Tajo, ya estamos metidos en el Parque Natural del Alto Tajo Pinadas, pinadas, que bien tío, mira que bonito Bueno, ya estamos llegando al puente de los... este es el puente de las tres provincias Este es el puente de las tres provincias Este es... aquí confluyen... río Tajo... aquí confluyen... bueno, justo coinciden en estas tres coinciden en... Teruel, Guadalajara y Cuenca Voy a sacar una foto o algo A ver si lo pone Ahí tenemos el puente de las tres provincias Ahí tenemos el puente de las tres provincias Este es el Tajo de los flores geológicos, de vegetación, fauna y paisaje Se trata de un extenso espacio protegido de más de 1.700 kilómetros cuadrados en el que la buena conservación y el desarrollo sostenible caminan en armonía, primando sobre otros intereses La transibérica off-road recorre buena parte de su extensión Dejamos el puente de las tres provincias entrando de lleno en la provincia de Guadalajara y en el parque natural Nuestro siguiente objetivo, llegar a peralejos de las truchas Aunque la pista es ancha y cómoda, circulamos con precaución al estar dentro de un parque natural En el camino nos encontramos con la espectacular bajada al río de la Hoz Seca en la quebrada del Pellejero, cerca de la Cueva del Tornero Música 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 Aquí estamos en medio de la nada en un camino... ¡Mira qué guibistas! ¡Wow, mire! Y nos encontramos... ¡Esta es una señora! Música Mola, ¿no? ¿Será que no hagas un reto? Mira, 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 mira Mira y cágate, lorito Mira y cágate, lorito Qué cosa más pasate Qué pasote, qué pasote Mira, mira, mira Qué bajadita Qué chulo, eh Qué pasada, amigo Buah, qué sitio Qué escándalo y qué espectáculo, tío Suave, 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 suave Uuuh Uuuh Está bastante suelto Pero bueno, nada que no pueda la Yamaha Vamos a ver poco a poco Bajar marcha, está empinado, eh No mucho, pero Está empinado Bajar suave y ya está Lo tiene más secreto Mira, qué cuestita Es que no me extraña, tío Mira que bajada aquí Mira, qué pendiente, eh Esto para subir un rato de historia Pero para bajarlo es fácil Mirad Qué pasada de sitio Esto es alucinante Qué chulo No me lo esperaba, eh No sabía yo que era tan chulo Esto es todo Y se va todo Vale Poco a poco Así Bajar siempre Hay que hacerlo con suavidad Con control y ya está Mirad qué sitio Es flipante Qué gofaba Buena, qué un derrumbe Lo mal que no impide el paso Lo patriaral eraz Esto ha sido hace poco, eh Eso ha sido hace poco El derrumbo ese Bueno, seguimos Suave, 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 traccionando bien Con calma y mucho down Con mande el callao Ahí, suave Upa Ya estamos abajo Esto para bajar es fácil Con tantas piedras sueltas hizo para subir Será otra fantasía Pero bueno En el viaje así de Valencia para allá Es bajada Y bueno, se hace fácil Por lo menos con una moto como esta, eh O ya igual Una moto más pesada Y eso Pues eso Con más calma Subir más despacio ya está Digo, bajar más despacio ya Tampoco Hay que venir a todo aquí Que esto es la transibérica Suave Tanto bachete de venir al cuerpo Mira, que torretera Te mueve todo el cuerpo Ya estamos prácticamente abajo Qué chulada, tío Esto es una chulada, tío Aquí hay que venir a disfrutar, muchachos Barro Barro, 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 barro Barro, barro, barro Barro, barro Por aquí mejor Está más lavado Barro, barro Uy, qué agujero Eso no lo había visto Eso no lo había visto Lo he tapado la hierba Y ni lo he visto Ya está En fin Pues a ver, es que pasa Es que se baja Pero, mira, fijaos Hace, hace, hace nada En lo que casi llevo grabando Estábamos allá arriba Estábamos allá arriba O sea, me refiero que Se baja, vamos Y el espacio que aquí no veo nada No veo ni torta Una rodera está ahí aquí Vamos a pasar a este lado Vale, salve No, no es un madeo Esto que va a ser un madeo Arroyo de la hoz seca Mira aquí el puente Uy Pues esta moto pasa justo, eh Hombre Como que tengo que quitar las alforjas Hostia, como patina el puente Lo he dicho con la madera esta Que patina mogollón Voy a tener que quitar Las alforjas Que bueno Ya me lo he cargado A una mano A una mano No 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 No, no, no. Martes antes de almorzar Él quería ir al billar Pero le salió muy mal Porque tenía que coser Así cosí, así, así Así cosí, así, así Así cosí, así, así Y yo lo vi Pues es una putada, ¿eh? A ver, la moto pasa Sin alforjas, ¿y eso? Bueno, yo la he pasado al final con alforjas, pero Es una putadita el puente este Es una putadita Igual tiene otro camino por ahí Voy a probar si hay otro camino Para poder pasar este otro puente Mira, la otra solución es esta Badear el río, pero badear de verdad Que es lo que hacen los todoterrenos Ahí se ven las piedras pisadas Por ahí abajo Y se van hasta allí Badear el río, un buen badeo No cubre mucho, ¿eh? Pero es lo que hacen los todoterrenos Para salir de aquí Bueno, ya hemos pasado el puente, pero Hay que subir esto Pobeda de la sierra Pero alejo de las truchas 12,5 No sé si será por arriba Sí, yo creo que es por arriba No por ahí abajo Por aquí Bueno, ya tenemos un camino ahí Aquí abajo Mira, por allá abajo Hemos ido Ahí arriba Y hemos bajado así en zigzag Bien en pendiente Por allá abajo Toda esa pared Y ahora vamos por aquí Hacia Peralejo Mira qué vistas, ¿eh? Qué cañón Qué bonito Vamos por allá Ahí apenas se aprecia Pero, ¿eh? Qué desmonte ha hecho ahí, ¿eh? Son las terreras De no sé qué Son como desprendimientos De la ladera de la montaña Y ha dejado esas zonas ahí blancas Chulísimas Nos parece de yesos Vamos a desprendido ahí el monte Unas terreras Muy chulo Seguimos Aquí se ven bien Las terreras Fijaos, ¿eh? Qué deslizamientos, ¿eh? De la ladera del monte Y seguimos nuestro camino Hacia Peralejos De las truchas Que ya se encuentra A pocos kilómetros Por ahí iremos Por ese cañón de ahí Este que se ve por allí Mientras que Peralejos Está ahí abajo Ahí abajo A ver si se ve ahora Ahí está Peralejos De las truchas Se está nublando, ¿eh? Ya se ve que por la tarde Se van a formar tormentas Y llegando a Peralejos De las truchas Despedimos este vídeo Antes de que se moje Hasta el próximo vídeo Wendis De las truchas